Eres madre dolorosa, roca firme junto al hijo, que se entrega por amor, fruto exceso levantado, en el árbol nos derribe, traspasado de dolor. Madre llena de amargura, ojos de mirar el llanto, con que llora el corazón, los que clavan a tu hijo, han clavado en ti primero, una escada de aflicción. Oh dolor que tanto lleves, lleve entero y dame vida, con lefina mi dolor. Pues ya duerme el hijo amado, solo quiero darle alcance, fruto sazonado en flor. Ven su cuerpo desambrado, venme a solas con mi pena, grande como nadie vio. He perdido mi camino, se han llevado mi tesoro, solo el que en sombras se ocultó. Amén, amén. Que viva nuestra madre.